Hola, soy Lucía y os voy a hablar de materiales manipulativos para trabajar las matemáticas. Hoy os voy a hablar del banco. Este es el banco. El banco es un conjunto de perlas que sirven para trabajar las jerarquías, desde la unidad hasta la unidad de millar. Os cuento de qué está formado el banco. En el banco tenemos perlas que representan la unidad. También tenemos barras de 10 perlas que representan las decenas. Tenemos también tabletas que tienen 10 barras cada una que representan la centena. Y por último tenemos cubos de mil, formados por 10 tabletas. Este material es básico en primaria porque ayuda a introducir al niño en el sistema decimal utilizando las jerarquías. Además, este material en concreto es muy positivo porque encontramos una gran correspondencia entre las diferentes jerarquías, tanto en tamaño, como en volumen, como en peso. En algunos centros también podemos encontrar este otro material que es muy similar, ya fabricado en madera con los puntos dibujados, que no tiene esa gran correspondencia que tiene este material, pero tiene otros aspectos positivos, como que tiene una gran durabilidad al ser de madera y además es más barato. Este material suele irá acompañado de otro que se llama tarjetas numéricas, que os hablaré de él en el siguiente vídeo. Y hasta aquí es lo que os puedo mostrar del banco, de qué está compuesto. Espero que os haya sido útil y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!